Finaliza el debate sobre el Estado de la Nación en una sesión en la que hemos visto dos Españas absolutamente diferentes. Por un lado, la dibujada por el optimismo de Pedro Sánchez, que inasequible al desaliento e incapaz de la más mínima autocrítica, nos sigue dibujando un país en el que todo va de maravilla gracias a su magnífica gestión. Por otro lado, una España bastante diferente, la que establece la oposición, según la cual estamos en caída libre hacia una recesión. Pero bueno, finalizado el examen, muchos creen que Pedro Sánchez ha suspendido, aunque él está convencido de que lo ha solventado con matrícula de honor y, por tanto, sigue adelante con sus leyes ideológicas. Hoy mismo no perdía el tiempo para sacar la aprobación de su ley de memoria democrática, un texto que Feijó ha prometido ya a las víctimas del terrorismo que piensa derogar en cuanto llegue al poder. Irene Montero ya aprobó su anteproyecto de ley trans, que no ha dejado contento absolutamente a nadie, ni siquiera a los colectivos feministas y de transexuales. Y, por otro lado, Pedro Sánchez sigue trabajándose las buenas relaciones con los separatistas de Cataluña, preparando ya un nuevo encuentro con Pera Aragonés, en un día en el que, por cierto, el abogado de la Unión Europea le ha dado la razón al juez Llarena, abriendo así la puerta a la posibilidad de que el fugado Puigdemont pueda ser entregado por Bélgica a España. Como ven, se presenta un otoño de lo más entretenido. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana, a través de nuestros canales de TDT, pero saben que pueden vernos desde cualquier rincón de España, incluso desde cualquier parte del mundo, a través de Internet, y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que pueden descargarse también diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Sepan que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y le recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos acompañen, si lo desean, todas las noches. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros el abogado Fernando Fanego. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también el letrado Carlos Lacafi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, quisiera recordarles que en Natural House harán todo lo posible para ayudar a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicita a la online en www.naturalhouse.es. El debate sobre el Estado de la Nación ha conseguido alejarnos por un momento de ese gran foco informativo que teníamos acerca de la Semana del Orgullo. Sin embargo, la tramitación de la ley trans sigue adelante. Mientras en países como Finlandia, Suecia y Reino Unido se ha dado marcha atrás en la hormonación de menores de edad en España, este es uno de los puntos destacados de la ley. Tenemos comunicación con Sandra León. Ella es periodista de Libertad Digital. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿No es un contrasentido que mientras en Europa se han dado cuenta de la gravedad de la hormonación de menores con disforia de género, aquí en España esto se ha presentado como un avance por parte de Irene Montero? Pues efectivamente, tú lo has dicho, es un contrasentido total y absoluto y además creo que es algo sobre lo que se hace poco hincapié, quizá la gente no lo sepa, pero son muchísimos los países que habían ido dando pasos en esta dirección y que están dando marcha atrás, ¿no? Porque ahora parece que cuando llega Irene Montero y presenta esta ley trans está siendo la más moderna, la más innovadora y la pionera en todo esto, pero nada más lejos de la realidad. Hay otros países que nos llevan años de ventaja y que, como digo, están rectificando. Sin ir más lejos, por ejemplo, Suecia, que cuando en España ni siquiera había democracia, aprobó las primeras leyes en este sentido y, sin embargo, hace un año decidió prohibir la hormonación en menores. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, el hospital que fue pionero en este sentido, la clínica Karolinska, llegó a la conclusión, después de todos estos años y después de realizar varios estudios, de que las personas trans que se sometían a todo este proceso de hormonación y a otros procesos, tenían seis veces más de probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad, por ejemplo, tres veces más de probabilidades de recurrir a tratamientos antidepresivos y seis veces más de probabilidades de ser ingresados en un hospital tras un intento de suicidio. Esto último, además, me parece algo muy reseñable porque una de las cosas más terribles que se les dice a los padres que se oponen a que sus hijas cambien de sexo o de género, como lo queramos decir, es que pueden, al final, empujarles a un suicidio si se oponen a sus deseos. No se juega con esto y, sin embargo, vemos cómo la ciencia, cómo los estudios que se han llevado a cabo por países pioneros demuestran exactamente lo contrario, que es muy peligroso porque a veces empuja a los menores en una dirección equivocada. Como decimos, en Suecia, desde el año pasado se prohíbe la hormonación a los menores y solamente en caso de que los padres quieran dar la batalla pueden acceder a ello si lo aprueba el Comité Nacional de Bioética, creo que se llama así el organismo, y siempre y cuando se certifique que esa persona, que ese menor, no ha sufrido ningún trastorno mental previo, ningún problema de salud previo mental. Esto es muy importante porque el otro día en Libertad Digital nos atendía Celso Arango, que es psiquiatra del Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Gregorio Marañón, y nos decía que precisamente hay muchos jóvenes que dicen ser trans, lo asumen porque creen que esa es la solución a sus problemas y realmente no lo son. Y él nos decía, a mí el trans de toda la vida no me preocupa porque efectivamente no tiene ningún trastorno. La OMS hace ya tiempo que desmedicalizó esta cuestión y a mí lo que me preocupan son, sin embargo, esas personas que dicen ser trans no lo son y lo dicen porque sí que tienen un trastorno. Esto, como digo, es muy importante. Pero por decirte dos ejemplos más, hablamos de Suecia, pero también de Finlandia, donde desde el año pasado se está apostando por la terapia psicológica, en contra de todo lo que está haciendo España, precisamente, y del Reino Unido. Allí todos los menores que quieran iniciar un cambio de sexo a través de la hormonación tienen que tener autorización judicial desde hace dos años. ¿Y por qué? Pues porque hubo un caso muy sonado, a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce, pero de una joven que se llama Keira Bell, que a los 16 años accedió a un programa de hormonación, accedió a una doble mastectomía y tiempo después, no mucho tiempo después, se arrepintió. Decidió denunciar a la clínica que le había llevado a este procedimiento y ganó el juicio porque los jueces determinaron que Keira no sabía las consecuencias a largo plazo, pero voy más allá porque no es un caso puntual. Lo que decían los jueces es que un adolescente no está preparado para entender las consecuencias a futuro de una decisión tan importante. ¡Qué barbaridad! La historia que nos estás contando. Pero, ¿hasta qué punto, Sandra, este anteproyecto de ley de Irene Montero está cargado de ideología y activismo y muy poco dotado de criterio científico y médico? Pues 100%. O sea, yo creo que, bueno, esto de todas formas es algo que no solo sucede con la ley trans, sino con cualquier otra y, bueno, pues ahora estamos hablando de la ley de memoria, por ejemplo. Aquí todo es ideología, es una cosa que ha caracterizado siempre a Podemos y lo triste es que el Partido Socialista, para mantenerse en el poder, bueno, pues se está vendiendo, ¿no?, a toda esta ideologización. Efectivamente, aquí el criterio médico es lo último que cuenta y si contara realmente la situación sería muy diferente, ¿no? Porque yo citaba antes a Celso Arango, pero son muchos los médicos que están en contra de esto, porque estamos hablando de menores, insistimos, ¿no? Solamente hay que preguntarles cuál es el problema, que al final, si estamos hablando de leyes que incluyen, como decimos, multas, ¿no?, delitos de odio, pues los médicos tienen miedo a hablar. Pero cuando les llamas y hablan en off, ¿no?, pues efectivamente te lo confiesan. Y además es algo muy perverso, ¿no?, porque se pretende que los profesionales certifiquen un tratamiento que además está financiado, no lo olvidemos, por el sistema público de salud y sin embargo que no tengan nada que decir. Esto es, no sé, o sea, a mí me parece surrealista. Lo lógico es que si tú estás pidiendo a un profesional médico que además no debería prescribir nada sabiendo que va en contra de la salud de su paciente, lo lógico es preguntarle qué es lo que opina. Y aquí no se les ha preguntado. O sea, no se ha sentado a un comité médico y se les ha dicho díganme ustedes qué opinan de esto, cuáles podrían ser las consecuencias. Yo creo que esto, de verdad, cualquier persona con dos dedos de frente debería entenderlo, que tendremos que ir a leyes que no sean tan ideologizadas. Pero este es el problema, al final, de legislar en los despachos, ¿no? Y esto es algo a lo que últimamente nos tienen muy acostumbrados. Pero no solo lo que mencionas, Sandra, ¿hasta qué punto esta ley incluso amenaza a los padres con retirarles la custodia de sus hijos en caso de que busquen ayuda médica antes de que el menor empiece la hormonación o la cirugía? Pues, efectivamente, eso es algo que no está muy claro, ¿no?, cómo se va a articular, pero es una posibilidad que está ahí. Y yo no sé si quitarles la custodia, pero yo el otro fin de semana publicaba en Libertad Digital un reportaje con varias madres que, bueno, pues se habían opuesto a que sus hijas iniciaran este camino y lo habían hecho con muchas dificultades, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, me decía lo que le había pasado en el colegio. Ella de repente, bueno, en el instituto creo que ya era, de repente cambia a su hija de instituto y, pues, después de un par de meses, esto estábamos hablando en septiembre, pues en noviembre o así, llama al colegio y dice, oiga, me gustaría hablar con usted, con la tutora, cuándo podemos reunirnos. Y la tutora le dice, perfecto, pues quedamos, imagínese, la semana que viene. Venga, fenomenal. ¿Va a querer hablar de la situación de su hija? Sí, sí, claro, sí, por eso le llamo. No, me refiero a la otra situación. ¿Qué situación? Pues es que a principio de curso su hija llegó y nos dijo que teníamos que llamarle Pepito y que era un chico. Y claro, la madre se queda helada y le dice, ¿y no han considerado algo suficientemente importante como para llamarme por teléfono? Bueno, esta señora se presenta en el centro de estudios totalmente indignada, la tutora le pasa la pelota a los orientadores y los orientadores le enseñan la ley Rhodes y le dicen, ¿sabe usted que lo que está haciendo oponiéndose a que llamemos en masculino, a que tratemos en masculino a su hija puede constituir maltrato? Entonces, claro, esta señora salió de allí temblando, ¿no? Porque decía, al margen de la frustración que es que te sientas que como madre te están juzgando y están pensando que seas la peor madre del mundo, es que, ¿qué me estaban queriendo decir? ¿Que me iban a denunciar por maltrato? ¿De verdad se creen que yo estoy maltratando a mi propia hija? Esta madre me decía esto con lágrimas en los ojos porque de verdad que es terrible y no somos conscientes de que lo que venga con la ley trans vendrá, pero es que ahora mismo ya está habiendo muchos problemas en muchos sitios y los colegios son uno de ellos y estamos hablando de centros donde hay chavales y lo decía Celso Arango, pero es evidente que se están dejando llevar por una moda y la prueba fehaciente de que esto es así es que en una clase con 25 o 30 alumnos haya cinco chicos, me decía esta, cinco chicas, me decía esta madre, que se declaran trans. Hombre, eso rompe todas las estadísticas, ¿no? Está claro que aquí hay un problema que va más allá y que las autoridades cuanto menos no están queriendo ver. Un último detalle, Sandra, la izquierda en tromba se ha lanzado contra Isabel Díaz Ayuso para acusarla de homófoba después de que ayer en esa radio, en una entrevista, hiciera estas declaraciones. Hablaban del orgullo gay, ellos mismos han decidido que ahora hay que cambiarlo y ya no es el orgullo, ahora es el que, pues lo que quieran y tienes que hablar como ellos, hacerlo como lo ven ellos, pues en fin, que nos resistimos, desde luego a mí ni esta, ni la del feminismo, este, pues este feminismo que me intentan imponer a mí como si yo no fuera mujer, en fin, o yo le debiera mi vida profesional a un señor como hacen ellas, en fin, qué lecciones nos van a dar, Pues lo pasa con, dos veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes, porque antes me acuerdo que el orgullo con el 8M se celebraba ese día, se hablaba de él el día anterior, luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo, entonces ya desde febrero ya hombres del mundo id preparándoos que llega el 8M. Por estas palabras le han acusado de homofobia, aunque más bien parece que critica la excesiva duración de actos como el 8M o el orgullo, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que esto es la manipulación a la que nos tiene totalmente acostumbrada la izquierda, ¿no? Al final, bueno, pues es a lo que te arriesgas, ¿no? Yo creo que lo que planteaba Isabel Díaz Ayuso es algo que además por otro lado denuncian por ejemplo los vecinos cercanos a los sitios donde se celebran estas fiestas, ¿no? Y no creo que todos voten a la misma persona, yo supongo que cada uno en su casa pues uno tendrá una ideología, otro otra y que a unos pues les parecerá mejor, les parecerá peor o incluso en su propia casa pues tienen hijos, primos o quien sea que es homosexual, que es trans, que es lo que quiera ser, Solo faltaría. Yo creo que decir que unas fiestas antes duraban pues X y ahora duran más no tiene ninguna trascendencia ideológica más allá de lo que ha querido decir, Pero bueno, esto es verle tres pies al gato y esto ha sucedido siempre cuando lo dicen unas personas tiene unas consecuencias, cuando lo dicen otras tiene otras. A Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues ella yo creo que desafortunadamente ya está acostumbrada a este tipo de cosas y bueno, pues yo creo que no merece más comentario porque insisto, es algo a lo que estamos acostumbrados y que no deberíamos dejarnos llevar por esa manipulación insisto, a la que nos lleva la izquierda permanentemente. La verdad es que sí, la presidenta de Madrid nos tiene acostumbrados a su valentía a la hora de abordar asuntos que otros tratan de un modo más políticamente correcto por si acaso. Sandra León, periodista de Libertad Digital, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Don Hugo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues lo veo como Carmen Calvo. A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más poniendo en riesgo evidentemente los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Carmen Calvo, Dixit. Dixit y Dixit está claro que no está de acuerdo con Irene Montero. Totalmente. Entonces, yo me quedo, insisto, con lo que dice una parte del gobierno y esto sinceramente es que es una locura, una locura realmente por lo que ya hemos comentado en varias ocasiones. No es normal que unos chavales de una chavala de 13 años pues no pueda fumar, no pueda ir, entrar en una discoteca, no pueda ponerse un piercing, tenga que pedir permiso para todo a su familia, incluso hasta para ir una excursión de fin de curso y que ahora en efecto pues las mujeres de 14 años por ejemplo pues ya puedan cambiarse de sexo o de género. Dice usted mujeres de 14 años, las niñas de 14 años. Efectivamente, ya es que el gobierno es subconsciente, es subconsciente, Javier. Tenga usted en cuenta que hasta los 18 años no son mayores de edad. Totalmente. No pueden ni beber ni hacer una serie de cosas. Es subconsciente. Y si no pueden tomar esas decisiones que afectarán al resto de sus días para toda la vida. Totalmente. Bueno, bueno, siga, siga. Pero vamos, es que eso es lo que tenemos y desde luego Podemos pues lo está haciendo por conseguir votos. O sea, se viene que es una medida electoralista, es una medida para marcar distancia y diferencia con el Partido Socialista y yo me quedo con lo que dicen muchas feministas y es, pues entre ellas Lidia Falcón, estamos ante el borrado de la mujer. Estamos ante el borrado de la mujer. ¿Y qué grupo feminista es capaz de discutir a Lidia Falcón que lleva 40 años en la lucha en defensa de los derechos feministas y los derechos de la mujer? Y ella dice que esto puede borrar a la mujer la esencia de la mujer. ¿En qué está pensando Irene Montero? Bueno, pero esto está el ejemplo práctico que siempre ponemos, ¿no? Yo, imagínate, me puedo, vamos, convertir en mujer a vistas legales, a vistas legales... Por la tarde. Por la tarde, ahora mismo y ya está. Entonces, a partir de ahora que se me trate como mujer y tendré, bueno, pues... Pero mañana por la mañana puede usted decir volver a ser hombre. Bueno, pues... Y cambia de aseos públicos en función de una cosa u otra. Efectivamente. Y si le detienen ¿a qué cárcel le llevan? ¿De hombres o de mujeres? Claro, es que... ¿Y su DNI qué pone? Entonces, yo les hago una pregunta a las feministas. Entonces, ¿estarían de acuerdo que yo esta tarde pues cambiase mi nombre, fuese al registro y a partir de Hugo sería UGA? Entonces, UGA y tendría, bueno, pues la clasificación de mujer, ¿no? Según las feministas. Con lo cual, gozaría, digamos, de esos desempoderamientos que tratan de conseguir y buscar las feministas. O sea, es decir, que es una locura. Es una locura. Don Fernando. Bueno, sobre todo porque hay una cosa que es importantísima que deberíamos señalar, sobre todo, que, y creo que lo anuncia usted, director, es la edad de la mayoría de edad que se tiene contemplada en la Constitución y sobre todo en cualquier tipo de ley. Hasta los 18 años un menor no tiene responsabilidad criminal y no tiene capacidad legal para obrar y sin embargo puede decidir cambiar su sexo de por vida. Pero hay un articulillo que por ahí que es el 61 y aquí hay ilustres juristas que lo pueden refrendar que la responsabilidad directa en el caso de penal, el artículo 61, es decir, directamente recae sobre los padres o tutores. En los padres o tutores. Exacto. Es que hay una responsabilidad civil, civil derivada. Pero en cambio esta ley autoriza a un menor a cambiarse de sexo sin contar con la concurrencia de sus padres cuando en cuestiones criminales los responsables criminales de lo que hubiera hecho el menor serían los padres. Es incongruente, ¿verdad? Absolutamente incongruente. Es lo mismo que les digo y sobre todo cuando los efectos que la ingesta de este tipo de hormonas, de hormonación, tiene sobre un menor puede conllevar efectos secundarios. Esos efectos secundarios si existen o se dan, porque lógicamente cada organismo, digo, cada cuerpo reacciona de una forma distinta, lógicamente el responsable es ya no la clínica que se los prescribe o se los tal, sino simplemente la tutor, o sea, la menor, en este caso al ser menor de edad tendrían que ser los padres los que tendrían que ejercer esa acción sobre decir es la responsabilidad civil derivada de un hecho tan flagrante como este. Es decir, absolutamente es ilógico, pero ya no solo por decir por el mero hecho eso, sino simplemente por el mero hecho de la salud, de lo que puede conllevar. Yo hago un llamamiento a todas las personas, a los padres de personas de menores de edad, que si se ven en un caso estos, que por lo menos que acudan a alguien, a un tipo de ayuda o psicológica, o psiquiátrica, que hablen mucho de sus hijos, legal, independientemente de eso. Para saber qué pasa con un hijo porque le está pasando eso por la cabeza cuando todos hemos pasado una adolescencia que es un momento muy delicado hormonal para cualquier individuo en el que no tienes nada definido ni claro. Claro, pero es que el problema está en que no tiene regresión, no hay un camino de vuelta. ya ha escuchado usted a Sandra el caso que nos contaba de una mujer que se había sometido a mastectomía y luego arrepentirse. ¿Qué hace esta mujer? Absolutamente, es decir, y a decoración de lo que decía antes hay un artículo, ya no solo en el tema penal que era el que he invocado antes, el artículo 1903 del Código Civil que es directamente que recadiría la acción sobre los padres o tutores. Es decir, ni la menor tendría la posibilidad... Responsabilidad. No, no responsabilidad sino ejercer la acción. No, no, ni ejercer la acción, claro. Tendría que ser invocada por sus padres en nombre contra que con lo cual es absolutamente... Con lo cual esta ley es inviable. Don Carlos, ¿usted cómo lo ve? Bueno, don Javier y compañeros hoy de mesa. Esta ley desde mi modo de ver es un disparate en muchos ámbitos de los que aquí ya están tocando. La periodista que ha hablado al inicio para introducir este debate o este tema ya ha comentado las derivadas médicas y clínicas que puede tener. Aquí ahora estamos hablando de plano jurídico y yo diría que vamos a ver, una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque sea justa. ¿Es justa esta norma? ¿Justa en el entendido que, por ejemplo, protege a los menores como ustedes están diciendo? Pues, por los informes de psicólogos, psiquiatras, por todo lo que estamos ahora debatiendo, no parece que se queden protegidos los menores de 16 años en el plano médico porque pueden causarle esos ataques o cuadros de ansiedad tan graves que les lleven directamente a ser hospitalizados. ¿En el plano jurídico esta ley es justa? Pues, mire, como tiene un componente ideológico antes que jurídico, el problema hay que pueden darse las situaciones que ustedes han apuntado y alguna que yo apunto ahora. ¿Qué ocurre ahora? y las feministas incluso ya lo están apuntando. Cuando hay un presunto autor sobre un delito de otra ley por cierto también de ideología como es la ley de violencia sobre la mujer y se cambia de sexo, bueno, pues ya hay feministas que han puesto el grito en el cielo diciendo que ojo, cuidado, porque a ver si ahora que va a ser mujer en vez de hombre ya no puede ser juzgado bajo esa ley que por cierto también es una ley desde mi punto de vista injusta en el sentido que aunque sea de una discriminación positiva que es legal en España pero que deja desprotegidos o en diferencias legales a otros colectivos como puedan ser los hombres. Por tanto, legislar por ideología, legislar por colectivos en este caso por el colectivo trans es un disparate. Hemos pasado de una cosa en la que toda esta mesa que hoy componemos la misma estamos de acuerdo que es por supuesto que no se persiga a nadie por la condición sexual de raza, de sexo, de ideología que tenga hasta ahí podríamos llegar pero eso en España ya está superado afortunadamente pues desde que tenemos democracia e incluso si me apuran antes también. Bueno, pues es que hemos pasado de esto a querer legislar ideológicamente y por categorías por colectivos y qué pasa cuando se legisla por ideología y queriendo proteger o sobreproteger a un colectivo frente a otros pues que directamente esa ley desde mi punto de vista es injusta y lleva a cuestiones como la que están apuntando. Bueno, sobre todo a mí lo que me da digamos miedo o temor es que el Partido Socialista ahora por ganar votos está en una digamos en un escenario de caída en las encuestas a nivel por tanto electoral que ahora esté adquiriendo esa radicalidad de Podemos que parecía... ¿Y eso tiene que esto le otorga votos? Yo creo... ¿Leyes que van en contra de la sensatez ciudadana? Yo creo sinceramente que no saben ellos mismos... Ni tan siquiera benefician a un determinado colectivo. Porque es ilógico como estamos hablando para el colectivo feminista por así decirlo es decir es ilógico desde un punto feminista yo creo sinceramente que está improvisando o sea a mí por lo que me ha llegado Pedro Sánchez está muy descontento con sus asesores con sus cientos de asesores concretamente 383 asesores que tiene Pedro Sánchez en el gobierno en general tiene 1200 más de 1200 pero concretamente Sánchez tiene 383 y ninguno le da una idea y ninguno le da una idea entonces ahora mismo estamos ante un Pedro Sánchez que está improvisando improvisando simple y llanamente es decir está intentando favocitar a Podemos o un Podemos que ya está en clave electoral un Podemos que ya en todo lo que puede discrepa con el Partido Socialista pues que rompa con el gobierno que abandone el despacho que pierde el suelo y el coche oficial y el Falcon París a Nueva York y esas cosas efectivamente entonces claro están jugando en eso en mantener el gobierno para mantener los privilegios al fin y al cabo pero también ya están en clave electoral como es más que viente y tenemos a un Pedro Sánchez que intenta de alguna forma pues dinamitar ese giro ese giro de la radicalidad de Podemos en clave electoral lo que más miedo me da insisto ya no solamente es la ley trans sino que este PSOE que ha girado a la izquierda como hemos visto en este debate sobre Estado de la Nación pues le permita aprobar esto a Podemos y sobre todo porque se dirigen directamente ese tipo de políticas a otros sectores sociales es decir que antes no existían es decir porque ha habido siempre homosexuales pero no ahora así en la época de Franco y antes que Franco desde Napoleón y antes de Napoleón hasta incluso desde Grecia es decir pero lo que hace este tipo de políticas que creo que son antisociales pero son inconscientes inconscientemente aprobadas pese a que maltratan y dañan y lesan a otro tipo de sectores que son del mismo o sea yo lo que no sé descifrar bueno tantas LGTBI pero la propia ley trans la propia ley trans directamente atenta contra los homosexuales es decir contra los que son homosexuales o los bisexuales o otro tipo de género distinto es decir eso siempre ha sentido pero claro esto se utiliza desde el punto de vista político claro tiene para temas electorales pingües beneficios o puede tener con ese fin se hace es el mismo es el mismo lo mismo que el cheque el cheque este que iban a regalar a los chicos a la gente el bono cultural ¿dónde está el bono? ¿muerir de bono? sí, sí pero este tipo de medidas que son lógicamente bueno pues muy sociocomunistas sabes que se tildan a dar el dinero fácil a la población cuando en realidad te están diciendo una cosa que hasta incluso ellos pueden poder hacer es decir no lo van a poder de momento lo han en términos jurídicos es que es imposible no, no, no y en términos estrictamente económicos de hecho se ha pospuesto el bono este es decir, porque evidentemente no tenemos ni para comer ni para pagar la leche ni para pagar la energía lo vamos a tener para dar un bono a estos señoritos el bono cultural es decir son medidas completamente destinadas únicamente a tratar entiendo yo y dada la situación que tiene ahora mismo tiene la jefatura del gobierno en postergar hasta el límite de su de su de su periodo la estancia luego hay otra cosa que aquí pues la verdad es que pues indigna a otros colectivos pero en este caso habló de enfermos ustedes fíjense que hay enfermos de esa enfermedad brutal y bueno pues la verdad es que que es muy negativa como el ELA o la ELA que están bueno un día si otro también reivindicando allí donde pueden hacerlo algunos solo moviendo los ojos que es lo único que pueden mover ya que el gobierno destine los medios adecuados para tratarse y que no sea por sus propios medios que es una enfermedad además carísima de tratamiento y y no y no llegan bueno pues ahí se lo reprochó el otro día creo que Inés Arrimadas ayer en el estado de de la nación y dijo Sánchez que bueno que es que eso ya se estaba tramitando y que bueno y que largo lo fían bueno y aquí tenemos a los trans a los que les vamos a pagar con el dinero público y me podría parecer bien si yo no digo si sí si no todo lo contrario pero por qué la urgencia con unas personas que entiendo que si tienen algún tipo de enfermedad que no lo atienen porque precisamente se ha quitado el tema médico de que sean enfermos pero pudiera tener alguna connotación médica clínica de la cual prescinden también porque ya no se necesita el informe médico para que cualquier persona incluido los de 16 años en adelante quieran cambiar de sexo y todo esto se paga con dinero público y mientras los que solo mueven los ojos así porque tienen esa terrible y macabra enfermedad que se llama ELA por ponerles un ejemplo que podríamos hablar de enfermedades raras así y no solo eso Carlos es decir vamos a financiar con nuestros impuestos las operaciones de cambio de sexo de un niño de 16 años que decide por su cuenta sin encomendarse a sus padres cambiar de sexo y sin embargo no tenemos cubierta la salud bucodental de nuestros hijos o no tenemos la oftalmología de nuestros mayores o ponerle gafas a tu hijo no te lo cubre la seguridad social o arreglar la boca no se lo cubre la seguridad social y sin embargo te cubre un cambio de sexo pero eso es lo que precisamente indica el matiz político de las medidas pero vamos a ver a cuántas personas afecta ponerle gafas a tu hijo o a tu abuelo o arreglarle los dientes y la boca a tu hijo a tu hermano o a tal y a cuánta gente afecta un cambio de sexo pero eso no da votos pero es que es algo ilógico es decir lo apuntábamos antes estamos hablando de enfermedades esto no es una enfermedad es decir no, claro que no ni ser homosexual ni ser nada al contrario es una condición sexual tan válida como cualquiera entonces cómo puede ser que enfermedades que sí que son como por ejemplo el tema bucodental el tema de las gafas de la vista o sea enfermedades de verdad que están catalogadas como enfermedades el ELA es decir no se cubran con la seguridad pública o sea muy difícil conseguir esas ayudas de la seguridad pública y que algo que no es una enfermedad como no lo es nada del colectivo LGTBI evidentemente pues sí que sea cubierto por la seguridad social es decir o lo consideramos enfermedad y por tanto que lo cubra la seguridad social que yo no estoy de acuerdo con que el colectivo LGTBI sea considerado como una enfermedad ni mucho menos pero entonces lo que sí que es esa enfermedad tendrá que ser o sea una cosa o la otra es decir hay una incoherencia aquí como defendemos la libertad sexual de las personas de todas ellas por supuesto pero también defendemos el sentido común y la coherencia y todo esto es lo que sale de la España que nos vende Pedro Sánchez un Pedro Sánchez que en estos tres días de debate sobre el Estado de la Nación nos ha presentado un país idílico que es maravilloso gracias a la magnífica gestión que él está haciendo curiosamente el único que lo ve así es él todos los demás desde la oposición creen que suspende una pausa y entramos en eso Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol muriendo y de la coste de la coste de la coste el apetito de la coste de la coste yколi las cimeras las cimeras que están en la coste Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Antes de abordar otros asuntos, permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar a la actividad y a la vida saludable, descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Tras los discursos y rifirrafes de todas las sesiones del debate sobre el Estado de la Nación, hoy ya hemos visto propuestas de enmiendas presentadas por diferentes partidos y hay un par de ellas que nos han llamado la atención. Ciudadanos propone legalizar el cannabis y el PSOE le ha propuesto al PP que le apoye para elevar el gasto militar y que España cumpla sus acuerdos con la OTAN. Tendremos ocasión de valorar estos dos asuntos. Tenemos comunicación con el periodista Alex Navajas. ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. A ver, legalizar el cannabis con fines terapéuticos y recreativos es una de las 15 propuestas que presenta Inés Arrimadas. ¿Cómo lo ves? ¿Intento desesperado de captar voto ante las pésimas previsiones que le están dando las encuestas o qué? Realmente si hay que recurrir al cannabis para tratar de rebañar algún voto, pues en fin, yo creo que Ciudadanos... Yo cuando lo he visto hoy, el tema del anuncio del cannabis por parte de Ciudadanos, digo, bueno, es que esto es efectivamente, parece que se han fumado algo porque es que, en fin, con la que está cayendo. Y ahora hablar de estos temas ocurre, además, una cosa muy curiosa porque el señor Arrejón, que es uno de los que más ha propugnado el tema de la salud sexual en el Congreso... Perdón, de la salud mental, sexual es otro, pero la salud mental en el Congreso, a la vez, su partido es uno de los que más defiende el tema de la legalización del cannabis. Y entonces, realmente uno dice, oye, pero vamos a ver... No, con fines terapéuticos, sino si ya sabemos cómo empiezan las cosas y luego, en fin, la cosa se desmadra. O sea, el cannabis tiene unos efectos sobre la salud mental muy graves. Entonces, estar proponiendo una cosa y la contraria al mismo tiempo es ridículo. Luego, el resto de propuestas. Bueno, ya hemos visto estos días al señor Sánchez, ese famoso viraje a la izquierda, de lo que tanto hemos hablado los periodistas. Pero no solamente a la izquierda, es a lo peor de la izquierda y del separatismo. Basta con ver quién se está alegrando de las noticias que está dando. La ultraizquierda de Podemos, Bildu, Esquerra, es decir, los que quieren la destrucción de España. Luego ellos nos dicen, a ver, que sois unos, no sé, predicadores de desgracias o no sé qué tonterías dicen. No, pues es decir, la realidad. Esquerra quiere romper España, Bildu quiere romper España, quiere que se reconozca todo el tema de las realidades plurinacionales. Que aquí, bueno, en fin, una nación ya va a pasar a convertirse en una comunidad de vecinos cualquiera, va a ser una nación nueva, ¿no? Entonces, estamos viendo al PSOE yéndose hacia el precipicio de los que quieren despeñar a España y pretende que nos vayamos todos con él. Y evidentemente no lo vamos a hacer porque los que queremos a España y queremos mantener España con la unidad que tiene y con los valores que tiene, pues no vamos a permitir eso, evidentemente. Otro asunto, Alex. Da la impresión de que el Partido Socialista, o Sánchez al menos, pretende que sea el PP quien le salve de sus propios socios cuando le pide que apoye ese aumento del presupuesto en defensa con el que se ha comprometido con Joe Biden. ¿Qué crees que debería hacer el Partido Popular en este sentido? A ver, siempre hay que tener un sentido de Estado y aunque haya una propuesta negativa por parte de un partido hacia su oponente, si es por el bien de España habría que hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que hay que replantearse el papel que tiene España en la OTAN y cuál es el papel también de la OTAN, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de Ucrania. O sea, al final muchas veces parece que la OTAN es, no sé, un equilibrio de intereses entre distintos bloques donde España pinta poco, muy poco o nada. Entonces, ¿qué hay que aumentar el gasto militar? Pues bueno, pues habrá que ver para qué está destinado. Pero también, por otro lado, es interesante ver, digamos, la hipocresía de Sánchez, que él sabe qué le tiene que dar a Bildu para que le apoye Bildu, qué le tiene que dar a Esquerra para que le apoye Esquerra y qué le tiene que dar al PP para que le apoye el PP. En fin, está claro que este hombre se baila con la primera que pille o a cada una le dice lo que quiere oír, ¿no? El PSOE acusa al Partido Popular de no cumplir la ley al negarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno asegura que eso es algo urgente, que hay que hacer de una manera inmediata. El Partido Popular dice, Feijóo en concreto, que lo que quiere el gobierno es controlar los órganos judiciales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial se pregunta que a qué viene tanta tardanza. Escuchemos. Lo que hacemos es agilizar, agilizar la renovación de los órganos constitucionales cuanto antes. Y creo que un plazo de tres meses desde que caduca el mandato de los magistrados anteriores es más que razonable. Se lo digo yo, porque no tienen ningún proyecto y ha quedado bien a las claras en este debate. Ningún proyecto. ¿Cuál es el proyecto del señor Feijóo para España? ¿Hay mayor control del Consejo General del Poder Judicial por parte del gobierno? Si hasta le dicen el plazo en el que tiene que ejecutar su competencia. A mí lo que me sorprende es la incapacidad de los grupos políticos de sentarse a hablar de cómo podemos mejorar algo que es evidente que hay que mejorar. Claro, bueno, a un acuerdo razonable, como se ha hecho tantas otras veces en la historia de nuestra democracia, donde ha habido una capacidad de entendimiento. La ley dice que ese órgano tiene que renovarse por tres quintos del Congreso, es decir, 216 diputados. La ley no dice que esos 216 diputados tengan que votar a favor de lo que propone el gobierno. Y es, por tanto, el propio gobierno que tiene que conseguir el apoyo de esos 216 diputados. No sé, Alex, me estoy perdido. ¿Qué ley está incumpliendo el Partido Popular? Ahí en esa mesa tienes abogados que seguro que son capaces de explicar mucho mejor que yo toda la constitución del PGPJ. Pero, al final, lo que se está convirtiendo esto, y lo ha dicho también hoy Lesmes, cuando le han preguntado, dice, hombre, yo lo que no logro entender es que lleven tres años hablando sobre estos temas y no se pongan de acuerdo en un tema tan importante como es la renovación de este órgano. Lo que yo creo que al ciudadano de a pie lo que no logra entender, y yo me parece que ninguno lo entendemos, es que por qué tiene que estar la política tan metida en el Poder Judicial. ¿Por qué tiene que estar el Congreso y el Senado nombrando a según qué jueces? Ahora mismo hay una mayoría de conservadores frente a una minoría de progresistas y parece ser que lo que quiere, evidentemente, el hacer el Partido Socialista es darle la vuelta a esta situación para que haya una mayoría de jueces progresistas. A la vez, también están intentando pagar peajes de cara a los separatistas, que también quieren meter zarpa en el Consejo General del Poder Judicial, más con todo lo que le está viniendo ahora, con lo de Puigdemont, lo que ha pasado hoy en Bruselas, etc. Entonces, insisto, ¿va a haber independencia realmente del Poder Judicial o va a ser un brazo más de la política donde los políticos van a ser los que pongan y quiten peones? Porque si eso va a ser la justicia, pues evidentemente vamos a tener una calidad de la justicia absolutamente de República Bananera. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Don Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, la verdad es que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta semana una enmienda que otorga tres meses de plazo a los jueces del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. La intención del PSOE sería que el plazo de tres meses comience desde el pasado 12 de junio, fecha en la que expiró el mandato de los magistrados salientes. Por lo tanto, los magistrados del CGPJ deberían nombrar a los dos jueces antes del 12 de septiembre. Esta enmienda se introduce después de que el Pleno del Congreso haya aceptado tramitar la reforma express promovida por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional devolviendo al Consejo General del Poder Judicial su capacidad de designar a sus dos candidatos a la Corte de Garantías, pero de manera extraordinaria. Da la impresión de que aquí lo están haciendo todo a medida para conseguir lo que quieren, pero sin solucionar el problema de fondo. Don Carlos, ¿cómo lo ve usted? Pues lo veo que esto trae causa no de ahora, ni de hace un año, ni de hace cinco, ni de hace veinte, sino desde 1985 que gobernando Felipe González se cargaron la ley orgánica del Poder Judicial tal y como estaba establecido, que era como en el espíritu de Montesquieu, separación del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. A partir de esa fecha, don Javier, pues los socialistas, curiosamente los socialistas, pues dijeron que cuidado que se les estaba escapando de sus garras uno de los poderes del Estado que era el Judicial y pretendieron reformar y lo hicieron y lo sacaron adelante esa ley orgánica del Poder Judicial para ser los propios políticos, el Ejecutivo y el Legislativo en este caso, los que designaran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Igual que al presidente del Tribunal Supremo, igual que al presidente del Tribunal Constitucional, igual que al presidente del Tribunal de Cuentas, igual que al defensor del pueblo, igual que al fiscal general del Estado y para qué seguir. El caso es que todo lo que se les escape a las garras de los políticos, pues parece que no les va muy bien. El problema y la disfunción de esa cuestión es que los demás gobiernos que vinieron después no hicieron tampoco nada para revocar esa reforma legislativa. Para volver a antes del 85, que sería lo suyo. Tanto es así que Ruiz Gallardón, del Partido Popular, siendo ministro de Justicia, se comprometió a revocar esa ley y volver a lo anterior y no lo hizo. Pero todos los siguientes tampoco. Con lo cual, esto es una disfunción. Esto es una partidocracia y que todo girna en torno a los políticos, a los partidos políticos. ¿Qué pasa? Que ahora se están notando más, se están tirando más los trastos, porque los socialistas para esto, digamos que se les nota más porque tienen menos, o más desvergüenza, diría yo. En el sentido que o lo controlan todo o empiezan a patalear con mucha más fuerza. Y ahora quieren echar la culpa diciendo que es el Partido Popular el que está obstaculizando esto. Cuando ellos en 1985 iniciaron la muerte de Montesquí. Pues eso es lo que me parece, Javier. Y sobre todo porque hay una cosa que apunta mi queridísimo compañero ilustre jurista, que es que donde la política toca emponzoña todo lo demás. Es decir, no sé cómo es posible que haya... Me gustaría que en algún momento, en algún futuro, se pudiera hacer algo sobre esto. Sobre todo para liberar de este tipo de situaciones que cercenan, lógicamente, a la libertad y los derechos fundamentales de las personas que somos administradas por un Estado. Es decir, en el momento en el que se vulnera y se traspasa ya no la línea roja, que es que hablan de línea roja, sino la doble roja, amarilla y todo tipo de colores del arco iris, pues es evidente que el perjudicado es el administrado. Es decir, ¿por qué? Pues porque está clarísimo que ya no existen tres bases o tres poderes fundamentales los que se supone que conforman el Estado de Derecho. Si no son solo dos, el político y el judicial. El judicial, si está directamente afectado por lo que ellos nombran y designan, pues está clarísimo que hay una clara diferencia brutal. Es decir, y sobre todo perjuicio, sobre todo a la larga perjuicio. Yo siempre he dicho que para, y antes hacía el don Alex Navaja la reflexión sobre el tema que la gente no entiende, lógicamente, cómo va a entender. No hace falta ni estudiar Derecho ni ser jurista para poder entender más o menos en el nivel en el que ahora mismo nos encontramos de total diferencia y distancia entre realmente lo que vive cualquier ciudadano en España con la clase política y sobre todo porque el administrado judicialmente se siente totalmente desamparado. Existen dos niveles y dos rangos completamente diferentes. El de la justiciable del pueblo y del político. Y esto es lo que se trata de, de hecho lo hemos visto con la señora Oltra, ella ha estudiado perfectamente y sus abogados, qué tribunal debía ser el que le juzgara para que tuviera unos beneficios que no tendría de haber sido juzgado. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si esta señora es, de momento está investigada y por supuesto no ha sido condenada y yo no me puedo pronunciar sobre eso, pero es que no hace falta estudiar Derecho, señores. Es que hay que tener sentido de razón, de sentido común y reflexionen ustedes, que a ustedes, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, señor director, es decir, a un señor, a un anciano hace cinco o seis años por matar a un lagarto y comérselo le cayeron dos años de cárcel. ¿Usted cree normal que una señora que a lo mejor haya podido cometer un delito de encubrimiento sobre un marido que ha cometido, y ha sido condenado, es decir, el marido sigue siendo condenado, se haga impune? Es decir, que esto no sea libre. Pues en relación con esto, pues sírvase simplemente de ejemplo, señor director, que quien designa a dedo a la fiscal o al fiscal general del Estado. Pues eso. Pero bueno, ya sabe usted lo que dicen, si eres culpable, mejor que te juzgue un tribunal popular, si eres inocente, mejor que te juzgue un tribunal profesional. Está claro. Porque seguramente tendrás más garantías. Don Hugo. Bueno, que no hay separación de poderes férrea es evidente, es claramente, y además hay una clara muestra de ello. Y es que en cuantas ocasiones los periodistas, en las tertulias, en los debates, pues decimos, oye, mejor que tal magistrado no juzgue a tal persona porque es que es de derechas o que es de izquierdas. O sea, es algo inaudito que en España sepamos la ideología de aquellos que ejercen el poder judicial. Porque ellos se han empeñado en que tengan ideología, han hecho clubes, el club de los progresistas, el club de los conservadores, el club de los no adscritos, el club de los abogados, por la democracia, que si la democracia, que si... Con lo cual, y como los que proponen el PSOE les llaman progresistas, los que ponen el PP les llaman conservadores, resulta que consideramos que de los jueces estos votan al PSOE y estos votan al PP. Entonces, ¿juzgan también en aplicación de sus criterios? Quiero pensar que no, que son profesionales, que se cuelgan la ideología. En la sala de togas, cuando se ponen la toga, cuelgan la ideología. Y entran en sala solamente con el criterio profesional de la justicia. Entonces, ya no solamente es que en el año 1985, como ya hablábamos antes, pues se feniquitó en España con esa separación cerrada de poderes. ¿Mataron a Montesquién? Lo dijo Guerra. Es que también dentro del poder judicial se han emperrado en eso, en inferenciar la ideología de cada grupúsculo, digamos, de jueces y magistrados. Pero, por avanzar un poco en el debate, no solamente es el poder judicial, el poder legislativo. ¿Dónde está el poder legislativo? Yo no veo el poder legislativo. El poder legislativo quedó simple y llanamente para ratificar todo aquello que proviene del poder ejecutivo. El poder legislativo, 50, 60 o 100 diputados votan lo que un dedo señala. Y ya está. Que es el jefe de filas de cada partido. Hay disciplina de voto obligada, no hay libertad de voto. Lo hemos visto en ocasiones con temas sensibles en cuestiones de conciencia. Y que no proponen nada. Quien propone las leyes es el poder ejecutivo. Llega al Congreso y se vota. Sí y no lo que propone el poder ejecutivo. Eso es como funciona, a grosso modo, España. Gracias a las mayorías, claro. El poder judicial, lo acabamos de comentar, no es independiente, sobre todo en las altas esferas. Y el poder legislativo es que prácticamente ha quedado inexistente. O sea, no ejerce la labor legislativa realmente. Entonces, esta es la situación de España en estos momentos. Y sobre todo porque simplemente por puntualizar una cuestión que es básica. Es decir, para aprobar una ley orgánica se sabe lo que se necesita porque está totalmente, como sabéis, lógicamente está todo programado y tasado y además es así. Pero simplemente echar la vista atrás y desde que el señor Sánchez gobierna, como tú bien has dicho legislado en España, general, decreto ley, se llama decreto ley, que es una de las formas que hay, existen, es constitucional, es totalmente legítima. Pero, mire usted, a ver, lo ha dicho antes el señor director, que por la decisión de uno o dos, que es lo que se... Pues, hombre, está clarísimo que cómo no va a haber lagunas, cómo no va a haber lagunas legales muchas veces en lo que se... Ahora actualmente se legisla. Que se legisla por la vía rápida y vía Consejo de Ministros. Y una última puntualización. Toda ley que se aprueba en España, sabéis por quién va a la refrendada, ¿no? Por un rey, Felipe V, de España. Pero, fijaros y rápidamente, otro de los apuntes que podemos hacer es el número de aforados que hay en España. O sea, la gente cree que el tema de aforado es extensible al resto del mundo. No, o sea, en Reino Unido, en Alemania, en Francia... Es decir, el número de aforados o bien es inexistente o bien es mínimo. Solamente en el presidente del gobierno y como mucho los ministros son los que están aforados. En España hay miles de aforados. Empezamos a sumar los diputados, el gobierno... El tema del aforamiento tampoco me empeñaría mucho en él, puesto que a fin de cuentas les restringe una instancia judicial... Estoy de acuerdo. ...a la que otros ciudadanos tenemos derecho. El problema es que en España se... Lo único que hace es bloquear temporalmente hasta que se concede un superatorio porque tienen que ir al Supremo. Pero realmente no creo que sea una ventaja estar aforado. Simplemente que retrasan la carnicería y la agonía. Pero en España el problema es que la intencionalidad del aforamiento no es para lo que está hecho. Y es que para que no estén denunciando constantemente por absurdeces y que tengan que colapsar los juzgados ordinarios. Ese es el objetivo del aforamiento. El problema es que en España no se usa para eso. El problema es que en España se usa para tener impunidad o para retrasar los casos judiciales. Para escudarse, para no dimitir. Efectivamente. Lo hemos visto en Mónica Ultra hasta que es forzada. En fin, ese tipo de cosas. Me gustaría matizar, porque sobre todo los que acudimos a sala habitualmente, no hay que confundir tampoco los términos o la audiencia puede verse a lo mejor confundida en los términos de la politización y piensen que los jueces son de un rango o de otro o de un segmento político o de otro y con eso juzgan. Como bien ha dicho el director, el juez, el magistrado, de primera instancia, de instrucción, se pone su toga y efectivamente él solo o ella sola, si es juez, va a juzgar conforme a las pruebas y a lo que ha visto conforme a la vista del juicio oral, si estamos hablando de ello. Por tanto, la politización no viene de los juzgados de primera instancia, de instrucción, incluso de apelación. El problema es que el órgano, el órgano de gobierno de los jueces, que como bien decís, es la alta esfera, pues está elegida por el poder ejecutivo y el legislativo y esa es la disfunción que yo entiendo que se quedaría bajo menos sospecha si fueran elegidos por los mismos jueces o los magistrados entre ellos y punto y ya está. Entonces, bueno, quería hacer esa matización y luego muy bien apuntado, Fanego, lo que has comentado, querido Fernando, sobre los decretos leyes. Vamos a ver, es una posibilidad efectivamente que es totalmente legal, está claramente legislado y promulgado en la Constitución, etc. Pero no es normal, y lo hemos visto con los dos años largos de pandemia, que el gobierno de la nación haya realizado mediante reales decretos, pues toda una serie de baterías que no eran ni urgentes, ni necesarias, ni nada, como cambiar, ni más ni menos, que la designación de los miembros del CNI para que entrara, por ejemplo, Pablo Iglesias por la puerta de atrás. ¿Eso me pueden decir qué tiene de urgente, qué tiene de necesario y qué tiene para poder ser habilitado por un real decreto? Nada, nada. Luego así vino el Constitucional a enmendarles la plana con esos decretos que declararon inconstitucionales del estado de alarma y otros tantos que todavía no se han metido porque están precisamente en el Constitucional. Así es. Y en fin, y ahí tenemos la eterna cantinela de la renovación de los órganos judiciales, de la que seguro seguiremos hablando. Tras una pequeña pausa nos asomamos a Andalucía, hoy se ha constituido el Parlamento andaluz y ha habido un gesto por parte de Juan Mamoreno, a pesar de no necesitar el apoyo de Vox, ha querido tener un gesto hacia sus compañeros de viaje ideológico. Una pausa y les contamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Para Farmacia Mundo Natural Para Farmacia Mundo Natural.es